Tenemos una excelente promoción, los invitamos a que participen de esa promoción de Laptop y PC, computadoras completamente económicas que se adaptan a su presupuesto y a sus necesidades. Así es, esta idea pues en coordinación con Super Laptop, HN y Intelcom a la vez como premio a esta fiestas patrias bonito, tener un cierre bonito con una buena promoción y que la población y usuarios de computadoras, estudiantes, universitarios y todo lo demás puedan aprovechar esta excelente promoción. Así que los invitamos a que participen este 30 en esta promoción de Super Laptop, HN e Intelcom. Gran convenio y gran iniciativa para que los clientes puedan aprovechar este tipo de oportunidades. Claro que sí, claro que sí, hay que aprovecharlas porque de verdad que va a ser de mucho uso y aprovechamiento para todas aquellas personas que quieren adquirir una laptop en este, podemos decir casi en fin de año, ¿verdad? Y de muy buena calidad, ¿verdad? Cerrando así el mes de ese patrio con estas ofertas, pero también aparte de las laptops, ¿qué otro producto pueden ofrecer a buen descuento? Claro que sí, tendremos audífonos, por ejemplo, tenemos una gama de audífonos muy buenos para que se vayan a esos feriados, escuchen música, parlantes, bastantes accesorios que también tenemos en promociones y pues que Intelcom se ha destacado por ese tipo de accesorios y junto con Super Laptop, HN. Solo le recuerda la dirección para que puedan venir a disfrutar de estos buenos precios. Estamos en Plaza Cronos, Primera Calle, Noreste, 5 y 6 Avenida, exactamente frente a la Primera Calle. Recuerden, los cuatro carriles, la Primera Calle, la mejor calle de San Pedro Sula.